Todo empieza con una idea. Las ideas surgen de la imaginación, la experiencia, la percepción, la reflexión. No existen límites. Cada idea es una posibilidad. Estimulan el corazón, la mente, crecen, se desarrollan, se convierten en grandes proyectos. CRIU ofrece servicios de producción y de desarrollo personalizados. Pone al alcance de sus clientes los medios necesarios para llevar a cabo sus ideas de principio a fin. Combina la tecnología digital con un tratamiento cinematográfico. Cree en el proceso creativo para cada fase del desarrollo. Excelencia e innovación en cada proyecto. Diseños inspiradores, calidad artística, técnica visual, conocimiento. CRIU es equipo. El equipo es CRIU. Navega en una misma dirección. Une compromiso y esfuerzo. Cada detalle cuenta. Personas, profesionales, son la combinación perfecta. Evolución, eficacia, sinergia. Cada lugar cuenta. Cada momento es único. Localizados en una región con excelentes infraestructuras y multitud de paisajes, abre al mundo un abanico de posibilidades. CRIU trabaja con equipos audiovisuales número uno del mercado. Los departamentos analizan cada proyecto para conseguir los mejores resultados al menor coste. Segmentan y reparten el trabajo en pequeños bloques para lograr la mejor calidad. Imágenes, emociones, sonidos, sentimientos. Ofrece al mundo tu planteamiento. Queremos dar forma a tus proyectos.